El Seminario Nacional de Educación Energética y Ambiental, que ya está en su cuarta edición, representa la importancia que tienen para Fundación YPF las alianzas interinstitucionales. En este caso, con el Ministerio de Educación de la Nación, las Secretarías de Energía y Ambiente de la Nación y los Ministerios de Educación de 15 provincias que están participando de esta edición. Creemos en la importancia del trabajo federal para llevar la innovación educativa a todas las provincias del país. ¡Gracias!